A continuación la nota editorial con el título Una lucha por ti, por nosotros, por la vida. A medida que pasan los años observamos cómo se va perdiendo el amor por la vida, por la familia y por los valores fundamentales que trazaban las normas de convivencia en la sociedad dominicana. Como parte de esa realidad nos sorprende cómo la mayoría de nuestros jóvenes ponen en juego sus vidas en acciones peligrosas, desafiando a la muerte. Es frecuente verlos haciendo piruetas en motocicleta, tomando alcohol sin control, provocando reyertas y actuando con imprudencia frente a los ciudadanos que por desgracia encuentran a su paso. Ni hablar de las violaciones constantes a la ley de tránsito, conduciendo de forma temeraria, causando espanto en una sociedad donde cada vez más amenazada por los flagelos sociales. El desprecio por la vida se está asumiendo como parte de la cultura de violencia que nos coloca en medio de la violencia y la criminalidad que nos roba la paz y la conciencia. Es por eso que saludamos la iniciativa de las autoridades que bajo la coordinación de la Gobernación Provincial dieron inicio al operativo navideño de prevención de accidentes y de cualquier acción fuera de lo normal que atente contra la vida humana. En esa jornada están involucradas la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y la DGC, entre otras entidades al servicio del Estado. Un paso necesario para tomar el control de las calles, brindando seguridad en los ciudadanos. Como es bien sabido, los organismos de socorro y los agentes de la policía están en las vías públicas y, sobre todo, en lugares vulnerables. De ahí, la necesidad de colaborar para descentrar el comportamiento de individuos que marcan con el filo de la imprudencia la sana convivencia. Ojalá que esta coordinación sea permanente y que las entidades estatales llamadas a garantizar la seguridad ciudadana y el ordenamiento del tránsito en la ciudad trabajen de forma conjunta, asumiendo un programa preventivo dirigido a crear conciencia en la población vanileja. Es urgente tomar el control. No es posible observar como algo normal que decenas de mozalvetes se desplacen en una rueda haciendo piruetas en medio de la gente. Por igual, hay que mantener un efectivo control sobre el porte y tenencia de armas de fuego, en momentos en que muchos delincuentes aprovechan las festividades navideñas para saltar y robar. La vida es un don de Dios. Por tanto, es un deber sagrado cuidarla con la plenitud de conciencia que mandan las circunstancias. El operativo de prevención de accidentes requiere de ciudadanos conscientes que actúen de manera decente sin buscar hacer daño a los demás ciudadanos. Es decir, personas racionales que actúen como verdaderos seres humanos. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy Una lucha por ti, por nosotros, por la vida. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente el día lunes 26 de diciembre de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa. Verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.